Y muy molesto quedó el técnico del Itagüí, Hernán Torres, tanto que después del partido habló del mal juego de su equipo y también cuestionó el arbitraje. El empate en casa ante la equidad fue un verdadero traspiés para Itagüí, pues perdió dos puntos valiosos en un torneo muy corto. El técnico Hernán Torres salió molesto por los errores del equipo y por el arbitraje. El próximo partido es en tres días y los Dorados deberán recomponer el camino con el fútbol y la identidad que los llevaron a estar en esta fase. Tengo que esperar de ir a Bogotá, a Tunja y me han preguntado a cabeza. Tranquilamos, tranquilos. Sabemos que estamos jugando bien al fútbol. Como visitante ante Chico, las Águilas deberán recuperar los puntos perdidos en casa si no quieren ceder más terreno. El partido de la segunda fecha de los cuadrangulares para los Dorados será en el estadio La Independencia de Tunja, el domingo a las 3 y 30 de la tarde.